Una vez más siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros De desafiar las leyes de la gravedad, falsa alegría cambiada por tu cianuro Necesidad de unirme al gueto, de los que apelan a besarte En escondite bien secretos, con la locura como estandarte No te permito que me saques todo el hambre, que me acostumbres a estar todo con alambre Me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mi es primavera Con vos, pero cuando te vas Me dejas con la más dulce pena, matándome adentro Y un otoño vacío en el centro que solo se llena Con un poco más de tu esencia en las venas Me pongo goma, me pongo parlanchín, voy rebotando de Argentina hasta Japón Me cuelgo con historias que no tienen fin, y me preocupo por problemas sin solución Voy escuchando dancing moon, la sonrisa de oreja a oreja Es un problema de actitud, y ahora los dejo pensando con esta moraleja Ponete bien si no hay quien salte y no hay un cobre Que de esta bien mejor que falte y no que sobre Te das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mi es primavera Con vos, pero cuando te vas Me dejas con la más dulce pena, matándome adentro Y un otoño vacío en el centro que solo se llena Con un poco más de tu esencia en las venas Que algo tan lindo me haga mal es una pena Me haces poner una de cal 20 de arena Me das mil canciones de buena madera Cualquier estación para mi es primavera Con vos, pero cuando te vas Me dejas con la más dulce pena, matándome adentro Y un otoño vacío en el centro que solo se llena Con un poco más de tu esencia en las venas Con un poco más de tu esencia en las venas Me dejas con la más dulce pena, matándome adentro Y un otoño vacío en el centro que solo se llena Con un poco más de tu esencia en las venas Con un poco más de tu esencia en las venas Con un poco más de tu esencia en las venas